el veintiuno. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca tres dólares a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con DeUna. Descárgate DeUna. La para clientes Banco Pichincha. Para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es DeUna. Con la confianza de Banco Pichincha. Ecuador continúa en distanciamiento social. Los negocios comienzan a reactivarse. Estamos juntos para volver a construir el país. Sin importar el momento, juntos, 17 millones de ecuatorianos nos sobrepondremos a esta situación. Estamos en modo Ecuador. Apoyar a los comercios locales y a los productos ecuatorianos es ayudar al país. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y está, entiendo que ya está, sí, está ya el señor coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por sociedad patriótica. Coronel Gutiérrez, bienvenido, buenos días. Bueno, ayúdenos a hacer una evaluación de su participación en los dos días de debates de este encuentro para intentar, casi diría obligados, pero también bueno que participen todos los candidatos para ver cómo visualizan el Ecuador que quieren gobernar. ¿Cómo le fue, coronel Gutiérrez? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordialísimo desde Guayaquil a todos los amigos de Quito y también del país que nos escuchan. A ver, creo que ha sido al final del día realmente muy positivo el tema de los debates y al menos en nuestra propuesta que tenemos es eliminar el financiamiento que realiza el Estado ecuatoriano a los partidos políticos y cambiar esto con debates obligatorios, por lo menos tres debates obligatorios para los candidatos a la presidencia de la República y para los que lideren la lista de candidatos asambleístas a nivel nacional, para que el pueblo ecuatoriano conozca cuáles son las propuestas, pero deberían ser debates más a fondo. El problema de estos debates es que el candidato a la presidencia tiene muy poco tiempo y al menos en los últimos debates se convirtieron como en una tesis de grado. Yo me quedo con el primer debate organizado por el comercio en donde le preguntaban al candidato qué va a hacer usted para crear reempleo, qué va a hacer usted para darle seguridad al pueblo ecuatoriano, qué va a hacer usted para combatir la corrupción. Me parece que ese debate fue mucho más productivo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Señor coronel, pero también no depende de los participantes, cuando usted ve que son dieciséis y que algunos les preguntan y en vez de responder a la pregunta, hablan de cualquier cosa y no responden a pregunta, no depende también un poco esta generación del debate, del intercambio de ideas de los que están participando, coronel. Bueno, es que por eso decía es tan corto el tiempo en la que uno pues trata de contestar lo que le proponen y también trata de transmitir algo al pueblo ecuatoriano, porque a veces también hay preguntas que posiblemente no le interesan mucho al pueblo ecuatoriano, como alguna por ahí que hacían de cómo se va a combatir la corrupción en la que un usuario le paga a un empleado público para que le realice un determinado trámite. Esa corrupción hay que eliminarla, esa corrupción hay que combatirla, pero no es una responsabilidad directa del presidente de la república y tampoco es que afecta a todo el país. Sí, pero se refieren a, por ejemplo, en algún ministerio. En un trámite común. Con alguna persona. Claro. Sí, sí, con alguna persona de nivel menos que medio. El presidente de la república está para las grandes decisiones. El presidente de la república está para no robar ni dejar robar a sus ministros y altos funcionarios. Y eso ha ocurrido especialmente en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno. Por eso tenemos ministros presos, por eso tenemos a Rafael Correa, prófugo de la justicia, sentenciado a ocho años de cárcel. Y yo justamente le invitaba a Rafael Correa que venga. Tanto que él criticó en toda la sabatina durante diez años. Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde. Y miren cómo es la justicia divina de perfecta en cuanto a tiempos. El cobarde, el corrupto de Lucio es el único presidente que renunciando a tres asilos políticos, Lucio vino al penal García Moreno a dar la cara y a demostrar su inocencia. Lo que obviamente fue duro fue especialmente para mi familia, para mis hijas, que no entendían cómo Lucio Gutiérrez tres, cuatro meses antes era el presidente de todos los ecuatorianos. Y luego pues estaba en una cárcel junto a delincuentes, a narcotraficantes ecuatorianos y extranjeros junto a gente de las FARC, que se los apresó en mi misma presidencia. Pero en todo caso, pues eso ya lo hemos superado. Y ahora es el momento de decir al pueblo ecuatoriano que no puede volver a equivocarse. Dos cosas, presidente. Dos cosas antes de ir, porque para ir en otras definiciones. Se ha convertido usted en el candidato del TikTok, un poco sumándose a otros. Y claro, para muchos, y en esos muchos, yo mismo le voy a decir. Me ha sorprendido, porque usted que ya fue presidente, yo he dicho, hasta ahora no nos explicamos o no hay unas razones suficientes para que usted haya caído. Otros me han dicho, oye, pero y la pichicorte, se oye, y esto, recordando cosas que pasó en su gobierno. Pero personalmente, señor coronel, el TikTok me parece que no es un tema para un expresidente que busca nuevamente el sillón de Carondelet. ¿Qué dice usted de esto? Que puede ser banal, pero que impacta sobre lo que una persona quisiera ver como presidente. Mire, el hábito no hace al monje, primero. Segundo, la mujer del César no solo debe ser, sino parecer. Justamente, y yo no solamente parezco, sino soy, y soy y parezco. Yo lucharé con todas mis fuerzas utilizando todas las posibilidades contra la corrupción. Y si ustedes ven, todos esos TikToks son para decirle al pueblo ecuatoriano, a los jóvenes, a los adultos, que si no extirpamos la corrupción del Ecuador, la corrupción consumirá al pueblo ecuatoriano. Y por eso simulo lo de Terminator para terminar con la corrupción. Y les he dicho, si quieren un presidente que cambie al Ecuador, si quieren un presidente que recupere la plata que se robaron, si quieren un presidente que sancione con cadena perpetua a los políticos ladrones, si quieren un presidente que reduzca a 57 el número de asambleístas, si quieren un presidente que reduzca los sueldos de la burocracia dorada a 3 mil dólares, llámenme, voten por Lucio Gutiérrez. Pero si quieren un presidente que no cambie nada en el Ecuador, que no recupere la plata robada, que mire para otro lado, y no haga nada contra los corruptos, que hoy están prófugos de la justicia, que siga el desempleo, que siga la pobreza. Bueno, hay 15 alternativas. Y miren, ecuatorianos, de una vez por todas, hay que combatir las mentiras que se siguen repitiendo, que a Lucio le votaron por la pichicorte, que a Lucio le dieron el golpe de Estado por Traelia Bucarán. Esas son mentiras inventadas por la oligarquía. Pero son hechos, pero son hechos, coronel, que sucedieron en su gobierno, que en el parlamento se pasó, sucedieron. Y usted era el presidente. Tenía algunos ministros actuando en eso. Por eso, yo era el presidente de la república, el presidente del ejecutivo. Yo no era el presidente del Congreso, ni era diputado. Yo no era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a suponer que Lucio Gutiérrez tuvo algo que ver. Bucarán vino, me parece, que el 5 de abril y se regresó el 9 o el 10 de abril, 10, 11 días antes del golpe. La pichicorte se la nombró el 8 de diciembre y la cesó el Congreso tal como la nombró el 15 de abril, 5 días antes del golpe. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero aquí no se acabó la rabia porque la oligarquía y la bancocracia fueron los que compraron a los seis generales traidores, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barbi, su jefe de Estado Mayor, al general Luis Aguas y su jefe de Estado Mayor, al general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea, y a su jefe de Estado Mayor, para que me quiten el respaldo. ¿Pero por qué? Aquí están las pruebas ecuatorianas. Ya basta de que se siga mintiendo. Se publica el 31 de marzo del año 2004. El presidente Lucio Gutiérrez recuperó 251 millones de dólares de la cartera Aérea Incobrable. Y más abajo dice el presidente Lucio Gutiérrez incautó bienes a 190 deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Y acá tengo otra publicación en la que yo declaro que voy a traer a la banca extranjera para que bajen las tasas de interés. Y esto, miren, esto se publica el 6 de enero del año 2005. Pero usted, coronel, usted podría decir, porque le he escuchado también decir que lo que financiaron fue su ex amigo Hugo Chávez, que le ayudó, que conversaba con él. Usted tenía una buena relación, le calificó varias veces. Pero después, claro, se ha dado cuenta usted mismo de lo que han sido capaces de hacer. Pero usted ha dicho que él tuvo mucho que ver en esa caída. Y ahora dice que es la bancocracia. ¿Usted podría decirnos quién de la bancocracia le financió y compró a los generales? ¿Usted tiene evidencias de eso? Mire, mire, yo siempre hablo con evidencias. No lo digo yo. Lo dice la prensa extranjera. Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Lo dice la prensa ecuatoriana. El periódico El Universo, publicado el 24 de abril del año 2011. Ahí está para los que quieran verificar. Ellos hablan de un mosaico peligroso, financiado por Hugo Chávez, con la participación de las FARC, de cubanos y terroristas locales para impedir la firma de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea. A tal punto que el propio vicepresidente Blasco Peñerera Padilla... Se nos congeló la imagen. Se congeló la imagen. Calificó peor error histórico. Coronel, no sé si se está moviendo, pero se nos congeló un poco la imagen. Es un tema de Internet. Se generaban más de 250 mil empleos por año en el sector privado. Hoy generamos desempleo. Se había reducido la deuda de 13 mil 700 millones de dólares a un poco más de 10 mil millones de dólares. Hoy tenemos una deuda impagable de alrededor de 70 mil millones de dólares. El Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía por sobre Colombia, Perú, Chile, Argentina. Hoy somos el último país. ¿Quiénes son los responsables? Los generales, los cuatro generales y los dos vicealmirantes que comprados por la oligarquía y la bancocracia ecuatoriana o por Chávez, porque eso lo dice la prensa, o por Chávez, le quitaron el respaldo al presidente, no solamente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, sino como publica el periódico El Universo, el presidente que tenía la más alta popularidad en los últimos 20 años, superior a la de León Fébrez Cordero, superior a la de Rodrigo Borja, a mitad del periodo. Y como está acá, la popularidad de Gutiérrez oscilaba entre el 37 y el 40 por ciento. A ese presidente, al que tenía la más alta popularidad de la historia del Ecuador hasta el 20 de abril del año 2005, al presidente que tenía los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, los generales le quitaron el respaldo y se cayó el gobierno. Y miren militares cómo está el ISPA a punto de quebrar, cómo está el hospital militar prácticamente en soletas, y cómo está el país saqueado y a un paso de convertirnos en otra Venezuela, a un paso de que los ecuatorianos vayamos a pedir limosna en los otros países de América del Sur o a comer en los basureros. Por eso estoy en esta lucha, ecuatorianos. No te equivoques. ¿Cuál sería la diferencia, coronel, cuál sería la diferencia de este coronel que llegó a la presidencia? ¿Cuál es la diferencia actual? Porque si solo pasamos del recuerdo, algunos le podrían decir, tuvo un gran equipo económico, quizá le faltó un grupo político y algunos que viendo esos otros éxitos comenzaron también a hacer lo que les parecía y les daba la gana. Entonces esas cosas, por ejemplo, no le hemos escuchado decir, yo voy a rectificar esto, creo que hay que hacer esto, otra cosa, y esto me faltó hacer. Porque lo que ya está hecho, señor coronel, ya está juzgado y es historia, y nos sirve para comparar, sí, pero ahora usted es candidato, ya no solo es compararle el ejercicio de su presidencia, que hay que rescatar un montón de cosas, pero ya pasó. Miren, ecuatorianos, yo tuve dos excelentes ministros de economía, pero el que conduce la política económica, la política internacional, la política de seguridad, la política petrolera, es el presidente de la república, porque un vehículo, pero si el conductor es malo, le va a fundir el vehículo. Miren lo que pasó en el tema petrolero. En mi gobierno incrementamos la producción diaria de petróleo en rojo, acá de 360 a 370 mil barriles a 560 mil barriles diarios de petróleo. Luego del golpe dado por los generales, la producción diaria de petróleo bajó, y han pasado 15 años ecuatorianos, escúchenme bien, 15 años de gobiernos nefastos, incapaces, que ni siquiera pudieron mantener la producción diaria de petróleo que yo tenía de más de 550 mil barriles diarios de petróleo. 15 años, y máximo, se mantienen en 500 mil barriles diarios de petróleo. Si no se quiere reconocer la capacidad de un presidente honrado, patriota, bueno, pues ya el pueblo ecuatoriano tomará su mejor decisión. En todo caso, usted me decía, ¿cuál es la diferencia? Hoy, Lucio Gutiérrez es una persona mucho más madura, mucho más preparada, con mucha mayor experiencia, con mucho mayor conocimiento que la primera vez. Obviamente los errores que yo cometí en mi primer gobierno y que le he dicho al pueblo ecuatoriano y por los cuales he pedido perdón, ya no los voy a repetir, pero ecuatorianos, si yo he dejado la tranquilidad de mi hogar, si yo he dejado mis actividades personales para meterme en esta lucha, me enfrento a gente que tiene todo el dinero del mundo, solamente comparen, yo tengo hasta el momento cero propaganda en redes sociales, frente a otros candidatos que se gastan más de medio millón de dólares cada mes, solo en publicidad, en redes sociales. Esa es la competencia. Me enfrento a una montaña, pero en todo caso, pues la voluntad siempre vence y nada se opone a la voluntad. Y yo estoy luchando por ti, ecuatoriano, por ti, quiteño, por ti, patriota, por ti, gente honrada, que estás hastiado de la corrupción y que necesitas un presidente que haya demostrado. Porque cuando uno se va a contratar una empleada doméstica, lo primero que se le dice, señora, por favor, ¿cuál es su experiencia? Con mucha mayor razón. Estamos buscando un candidato y un futuro presidente de la república. Tiene que decirnos cuál es su experiencia para no equivocarnos. Es que hoy no podemos equivocarnos. Si hoy nos equivocamos, nos espera Venezuela. Recuerda a dos excelentes ministros, a los Mauricios, y además tenía en el Banco Central al otro Mauricio, o sea, los tres Mauricios, Pozo, Yepes y Pareja, tenía un excelente equipo y uno dice con esa delantera, sí, pero también tenía a González y a Vargas y claro, uno dice, y tenía a su cuñado. Coronel, todo eso le ha dado esa experiencia y le repito, yo soy de los que siempre he dicho, hasta ahora no tengo una explicación, que no sea estas otras cosas para que usted haya dejado de ser presidente. Pero le pido que nos diga, o sea, me sorprende lo de Terminator, me sorprende alguna otra cosa grotesca en ese en ese TikTok, porque eso no es de un expresidente, permítame decirlo así. Pero también, digo, ¿tendrá otro equipo así? ¿Podrás llamarlo o tiene por ahí algún otro Palacios? Mire, yo tengo excelentes ministros, para comenzar, no hay un ministro de mi gobierno preso por corrupto o prófugo por la ONG. Y en el tema petrolero, perdón, tiene al ingeniero López, ¿no? ¿Está con usted el ingeniero López? Tengo, tengo al ingeniero Eduardo López, con él justamente implementamos una política en conjunto con los colombianos, porque teníamos una producción más o menos similar, 350 mil, 360 mil barriles diarios de petróleo con Colombia, y nos trazamos una política de Estado para superar el millón de barriles diarios de petróleo. Los colombianos ya superaron el millón de barriles diarios de petróleo, y los ecuatorianos nos hemos quedado en la mitad. Si no había el golpe, con Lucio Gutiérrez hubiéramos llegado no menos de 750 mil barriles diarios de petróleo, y en la actualidad estaríamos por sobre el millón de barriles diarios de petróleo. Si continuábamos con Lucio Gutiérrez, hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea hace 15 años ecuatorianos, y las inversiones en el Ecuador se hubieran multiplicado por 15, como se multiplicaron en Perú, en Colombia y en Chile, y las exportaciones se hubieran duplicado, a lo mejor se hubieran triplicado, y esto significa creación de... Creo que está el coronel en movimiento. Empleo, porque si yo... Sí, lo que pasa es que entran llamadas, y entonces ahí se interrumpen. Sí, sí, es esto. Señor Cornel, le decía, usted tiene... Yo las rechazo. ¿Qué diferencia tendría entre Palacios y Norero? En que Norero es un joven guayaquileño honorable, es un joven guayaquileño que se ha esforzado, que tiene algunas maestrías, entre ellas una maestría en políticas anticorrupción de la Universidad de Salamanca en España, y eso fue uno de los temas que más me motivó para contratarle como candidato, no para contratar, sino para seleccionarles algunas alternativas. Contactarle, no, sí, porque imagínese lo que sería tener que contratar un binomio, coronel. Sí, así es. Y a ver que no vale la pena decir no más. Sí, un pequeño lapso. Tenía varias alternativas, y obviamente seleccioné a David Norero, en esa época tenía 35 años, cumplió ya 36 años, y también porque hoy los jóvenes salen excelentemente bien preparados. No todos se dedican a la droga, al alcoholismo, a la farra. Hay muchos jóvenes, la inmensa mayoría... La inmensa mayoría visualiza un país distinto, coronel. Por supuesto, yo me he comprometido con el país en un año. A darle la vuelta. Porque, mire, vamos a bajar los megas sueldos de la burocracia dorada a 3 mil dólares. Nadie podrá ganar más de 3 mil dólares. De 2 mil 900 hacia abajo, los sueldos permanecen inalterables. Solo ahí me ahorro 2 mil millones de dólares para cubrir lo que voy a bajar el IVA del 12 al 10%. Bajando el IVA, el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo. Se va a reducir la evasión tributaria y al final del día el gobierno va a tener más ingresos. Funcionando las gobernaciones con las prefecturas, me ahorro otros mil millones de dólares para dar créditos desde el presupuesto general del Estado a la banca pública. Vamos a financiar a la banca pública para dar créditos al 0% de interés. En unos casos, a los vendedores ambulantes, a las mujeres trabajadoras, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados. Pero también a ustedes jóvenes que están desempleados, que ya están 2, 3, 4 años con su título universitario, con su título de un instituto de educación superior y no encuentran trabajo. Pues van a tener la posibilidad de hacer un crédito al 0% de interés con 2 años de gracia, pagan a partir del tercer año, se elimina la central de riesgo o buro de crédito y el único requisito para acceder a este préstamo será pues firmar el proyecto productivo. Y nada más. Señor Coronel, en esto que usted nos plantea tiene ya como 3 mil millones de dólares. Pero claro, uno dice, si baja del 2 al 10% el IVA, ahí va a perder como 1.000 millones de dólares. Después de eso... 1.100, 1.200 millones. Y usted, ¿usted con qué va a sustituir esos 1.200? Pero el problema no es que se mejore la comercialización y la posibilidad. El problema es que no hay plata para comprar. Incluso para pagar el 6% del IVA no hay plata. El tema es cómo conseguimos que los ecuatorianos tengan plata, no importa si hay que pagar el 12% del IVA, pero que tengan trabajo para poder comprar. Esa es la pregunta del millón y la respuesta la tengo. Yo he tomado como modelo dos países pequeños. Panamá en Centroamérica y Singapur en el Asia. Que además de ser más pequeños que el Ecuador, eran más pobres que el Ecuador hace 30, 35 años. Se convirtieron en centros financieros internacionales, pasando por la etapa de paraíso fiscal. Y hoy son de las economías más estables en el mundo, de las que más han crecido, sobre todo Panamá. Algunos deben haber estado en Panamá hace 30, 35 años. Yo estuve por mi condición de militar en la época de cadete. Y ahora que voy a Panamá, bueno, es una transformación increíble. Pues le convertiré al Ecuador en un centro financiero. Voy un paso más. Logístico, voy un paso más. Y tecnológico internacional. Con el centro financiero vendrán los bancos más grandes del mundo al Ecuador, trayendo cada uno mil millones, dos mil millones de dólares. Y en competencia con la banca privada ecuatoriana, van a bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual. Con lo cual habrá dinero barato para que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier emprendimiento pueda hacer préstamos baratos. Podemos invertir en los sectores productivos de agricultura, ganadería, pesca, construcción, turismo, agroindustria, sector artesanal, etc. Y generar empleo. La gente con empleo va a comprar, va a consumir. Y al comprar y al consumir presiona a los aparatos productivos para que produzcan más. Para producir más se necesita más mano de obra. Y entonces el actual círculo vicioso de menos inversión, más desempleo, más pobreza, más delincuencia, se convierte en un círculo virtuoso de más inversión, más empleo, menos pobreza, menos delincuencia. Y así es como se sale de la crisis. El gobierno se ajusta a los cinturones y al pueblo se le da oxígeno. Usted nos plantea esto de trasladar la gobernación o juntar las gobernaciones y los consejos provinciales. Pero esa es una reforma no solo legal, sino también constitucional por la división. La eliminación de las gobernaciones podría pasar porque usted decide. Pero juntarles a los consejos provinciales o darles las atribuciones administrativas pasa por una reforma. ¿Usted está dispuesto a una reforma constitucional, coronel? Por supuesto. Y nuevamente la experiencia quiteños y ecuatorianos. Yo no voy a enviar las reformas, por ejemplo, para sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones. Por ejemplo, para aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes para los políticos que no justifiquen sus fortunas desde el año 2000, por lo menos en adelante. Esas fortunas sean incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. La reducción de diputados a 57, porque no la van a aprobar. Pero es así de sencillo. No se van a poner ellos la soga al cuello. Por eso, ecuatorianos, mi compromiso es con ustedes, con el pueblo ecuatoriano. Yo convocaré en el primer mes de mi gobierno, después de socializar estos cambios, convocaré a una mega consulta popular para que a través de un referéndum aprobemos todas estas reformas a la Constitución de la República. Aprobemos estas nuevas leyes, la ley del Centro Financiero Internacional, del Centro Logístico y Tecnológico Internacional, un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde eliminemos la palabra reservado de la fase de investigación previa en los delitos contra la administración pública. Yo he ido, y posiblemente muchos de los que me están escuchando, a preguntar cómo está la investigación en el robo de más de 1.500 millones de dólares en la fallida refinería de Manaví, en el gobierno de Rafael Correa y sus secuaces. He ido a preguntar, bueno, qué pasa con el robo de 2.200 millones de dólares en la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas. ¿Y qué me dicen? No hay cómo decir nada, esto es reservado. ¿Cómo así va a ser reservado si se robaron nuestra plata, mi plata, como ecuatoriano? Entonces, si yo soy presidente, se acabó esta alcahuetería de que la investigación previa en los delitos contra la administración pública sean reservados. Igualmente, ecuatorianos, vamos a eliminar la palabra confidencial en todas las ventas que ha realizado el Estado ecuatoriano de sus bienes. Se vendió, se vendieron muchos bienes en el gobierno de Rafael Correa. Y el propio primo ha denunciado que se parrearon los bienes del Estado entre los amigotes de Rafael Correa. Usted está dispuesto a hacer una auditoría de eso que son casi mil millones de dólares, coronel, que el Banco Central logró recuperar en bienes de la banca del 98. Esa plata estaba ahí en bienes, sí, pero las han monetizado en departamentos que cuestan ahora 250 mil, 300 mil dólares en 15, 20 mil dólares y con créditos de la misma banca nacional y todo un grupo de amigos del expresidente. ¿Usted está dispuesto a hacer una auditoría de todo eso? Por supuesto, ese es mi compromiso. Para eso voy a la presidencia de la República. Yo no voy, como ya lo he mencionado, a ser un presidente florero, en que deje pasar todo, en que no recupere un dólar de la plata robada, en que no traiga a Rafael Correa. Rafael Correa, una vez más, tanto que me insultaba a mí y él se presentaba como el adalid de la valentía. ¿Por qué no viene? Pues si son sus propios jueces. ¿Por qué no viene al Ecuador? Yo le garantizo un debido proceso. Yo no voy a perseguir como los persiguió Rafael Correa. Él institucionalizó la persecución a ustedes, los periodistas y a nosotros, los opositores políticos. Yo tenía cuatro juicios en el gobierno de Correa. Me acusaron de intento de magnicidio, que le quería matar a Correa. Me acusaron de piratería marítima. Eso sí causa broma, que había contratado militares extranjeros para hundir barcos ecuatorianos. No he hecho propaganda de esto. Me he ido a defender con mi valentía, como siempre, dando la cara. Y mi compromiso será hacer todo lo que permita la ley, todo lo que permita la Constitución para traerle a Correa acá a que tenga un juicio justo, un debido proceso y devuelva la plata. Porque lo que nos interesa a los ecuatorianos es que devuelva la plata para construir y para crear universidades, para reabrir las escuelitas rurales, para que haya crédito barato para el pueblo ecuatoriano. Para que haya plata para comprar las medicinas y las vacunas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Expresidente de Guayaquil, ¿a dónde está de viaje? ¿Qué ciudades y a dónde está de viaje, coronel? Y aquí nos vamos a la provincia de El Oro, justamente a seguir difundiendo nuestra propuesta. Este es un trabajo durísimo, no hay plata para pautar en las redes sociales y hay todavía un 20% de ecuatorianos que no sabe que estoy de candidato a la presidencia de la República en la calle. El debate tiene que haber ayudado en algo, era cadena nacional de radio y televisión. ¿Observo atrás a su candidata a la Asamblea Nacional, la doctora Borges? Así es, ella siempre es mi... Sí, Gemena Borges es mi compañera, es mi amuleto, es mi apoyo moral, mi apoyo ético y obviamente también mi apoyo con su experiencia de ideas. Ella está también muy decidida a transformar, a llevar la honestidad a la Asamblea Nacional, a recuperar, por ejemplo, el Instituto del Niño y la Familia, el INFA, que justamente cuando ella fue asambleísta, se aprobó esa ley en beneficio de la familia ecuatoriana. Hoy hay que defender a la familia ecuatoriana. Hoy también mi compromiso es erradicar la violencia contra la mujer y vamos a hacer transformaciones en el pensum de estudios de las escuelas y colegios para que los hombres entiendan que hay que respetar a la mujer. En la parte legal vamos a fortalecer la ley 103 y volver a las comisarías de la mujer para defender a la mujer. Y en la parte punitiva aprobaremos, al igual que cadena perpetua para el sicariato, para los violadores de niños y de niñas, también para los crímenes de femicidio. Tenemos que erradicar de raíz la violencia contra la mujer. Tenemos que... Pero hay choca con una de sus últimas propuestas, coronel, para agradecerle esta comparecencia. Choca esto de la lucha contra la violencia, látigo como símbolo. Ya tuvimos uno que nos enseñaba una correa y usted nos quiere dar látigo. Sí, pero el que indicaba la correa resultó un farsante. Hablaba contra los corruptos y una vez que estuvo en la presidencia, fue más corruptos que los que él acusaba. Coronel. Le decía que hay una diferencia, hay una diferencia abismal entre el de la correa y Lucio Gutiérrez. Porque el de la correa criticaba a los corruptos. Cuando llegó a la presidencia, fue más corrupto que los que él criticaba. En cambio, Lucio Gutiérrez es de aquellos patriotas que sacrificó su carrera militar, su brillante carrera militar, en el victorioso ejército ecuatoriano, defendiendo al pueblo contra los banqueros corruptos que nos robaron más de 8 mil millones de dólares. Fui presidente y luego de ser presidente sigo luchando contra la corrupción. Soy el único que vine a la cárcel, al penal García Moreno, y la justicia me declaró inocente. No lo digo yo, lo dijo la justicia ecuatoriana, que Lucio Gutiérrez era inocente, de las 94 denuncias que constaban en la Fiscalía General del Estado. Nos quedan varias otras, coronel, nos quedan varias otras preguntas, y espero que a lo largo de esta campaña, a medida que usted recorre el país, podamos también ir intercambiando algunas ideas. Por ahora le quiero agradecer, suerte en la provincia de El Oro, y un gusto saludarle, coronel Gutiérrez. A la orden, mi Ecuador, vamos a llegar a la presidencia y a transformar positivamente el Ecuador, ahora que tengo mayor experiencia, corrigiendo errores que cometí en mi primer gobierno, el compromiso ecuatoriano es hacer las cosas mejor que la primera vez. Así que a la carga, patriotas, a la orden, mi Ecuador. Muchas gracias, ha estado con nosotros el señor coronel Lucio Gutiérrez, de expresidente de la república y candidato a la presidencia de la república por sociedad patriótica, listas tres. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Bienvenidos al reporte informativo de esta hora. La crisis generada por el coronavirus ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de miles de trabajos. Sin duda, uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno será la creación de fuentes de empleo. Para ello, será fundamental fortalecer la dolarización.